Bienvenidos a la tribu pico de diamante, hoy estamos aquí Aarón, Alex, Castro y yo formado y hoy tenemos el mapa este que lo he encontrado en planet Minecraft se llama Temple Run 3 Supongo que estéis tirados en la aplicación de las carreritas del templo Y nada, dice los carteles te indicarán cuando a tu puntuación Corre, tontaco, dice, pues correr ¿Tontaco directamente así? Sí, poner fuego ahí Ah, sucio De caerse a la buena cuenta, ¿no? No, por eso me he caído yo también No está igual, pero luego te dejan subir ahí Y el Aarón, campullo, va pisando las trampas y me las deja a mí atrás Madre mía, por cierto, tengo ratón nuevo y la... ¿Seréis? ¿Quién ha sido sucio? Madre mía, como aquí ya no puedo subir, perras Ah, mierda Coño No salís campullos ¿Por? Porque ahora les me ha tirado y he tenido que hacer aquí el rodeo Eh, eh, vas a mandar tajos No hombre, no me jodas, encima que me tiran Mierda Ánimo, ánimo No, no pise la trampa Bien, písala Bien Ah, salté demasiado Mierda ¿Por qué? ¿Qué coño me está...? Empezamos con los saltitos No sé tío, pero hay gente que me está dando golpes, no sé quién coño es Es el dispenser que dispara Pero no me dispara hasta aquí ¿Cómo que no? Dispara en el área Tío, Castro, me he tirado Por aquí es donde se sube, por el agua O sea, no hay que subir Creo que volver al principio, si te caes ¿Pero por dónde es que va? ¿Pero qué es el tío? ¿Al principio o al final? Yo por el principio no me paso bien Hoy me caigo en el último salto, qué triste Bueno, pues ahora volvéis aquí y rehacéis todo el caminito ¡No! Que sí ¡No! Y ya está, aquí, al final You win No No, hombre, no Al principio otra vez ¿Cómo que no? Sí que cuenta tío No... No